Entrevista a Tormenta la Vista. Bienvenida, Victoria. Encanté. Nos han dicho que has estado estudiando en Francia. Perfeccionándome. Disculpa, pero suena muy anticuado hoy en día. Sí, en mi época también está un poco anticuado, pero es cosa de mi padre. Por cierto, tu padre quiere escalar en política. ¿Qué opinas? Considero que él solo quiere ayudar a los ciudadanos. Hay un periodista que no dice lo mismo. Oh, ese periodista no es escocés. No puede entendernos. ¿Y los perros? ¿Los perros? Son adorables. Pero hemos oído que tu padre es un pesetero y ha sentenciado a muerte a un perro. No, no, no. Eso no es así. Mi padre solo quiere que se cumpla la ley. ¿Y por qué no paga usted la fianza? Yo pagaría la fianza, pero mi padre… Su padre es un orgulloso y usted una señorita sin voz ni voto. ¿Es así? Oiga. No, eso sí que no se lo consiento. Ahora me voy. Y usted se va a freír pimientos con el periodista ese. Buenas tardes.